Porque te olvides de mí, porque te olvides de mí, como yo, dígame, muévete, para allá, para acá. Que te olvides de mí, porque te olvides de mí, como yo, dígame, muévete, para allá, para acá. Porque te olvides que te olvides de mí, porque te olvides de mí, porque te olvides de mí, como yo, dígame, muévete, para allá, para acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!